Comedia. Dima rubia. No soy rubia. Suspense. Me estás pidiendo que espie a un compañero. Drama. Necesitas dinero. Romance. Ahora me sales con un viaje. Una tregua para irnos encontrando. El día a día es la mejor serie. Y no te río al leñe. Cuéntame cómo pasó. El jueves a las 10 y 10 en la 1.